otro punto uno que es tu canal muy bien vamos con baile señoras y señores porque ahora es tu canal televisa monterrey que ahorita estoy luchando que sin lugar de tu canal se llama el canal de recta pero todavía todavía muy bien con el baile vamos a empezar a eliminar gente tío no lo diga y póngale play qué le pasa a lupita un día una fiesta aquí en la prisión la orquesta de los presos empezó a tocar tocaron rock and roll y todo se animó y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock todo el mundo bailar todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock esperen ahí esperen ahí esperen ahí vamos con la música en vivo échale bailen la música en vivo échale javi dice ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer cómo será no sé a quién le preguntaré a quién le preguntaré a quién le preguntaré tío lalo hay que mandar a sentar a cuatro échale tío lalo échale excelente bueno pasamos o de aquí mencionamos no de ahí de ahí perfecto bueno la señora de rosa yo creo que pasa a sentarse pásale señora gracias por venir como quiera ya felicitó a su sobrino échale la señora de verde ella sí eso es verde verde es gris muy bien pásale a sentarse correcto cuál más la señora de rayas ella ella sí exactamente pásale a sentarse muy bien y el caballero el caballero pásale a sentarse muy bien échale la misma la que quieras échale javi no esté échale ella ey 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 Y Angelita y Danielita bailando. Venga, fui. ¡Tiempo! ¿Sabes qué? A ver, a ver. Abriéntate un guapango. Yo sé que no es lo de ustedes, pero abriéntese. Un guapanguillo. ¡Échale! ¡Tiempo! En la televisión nunca habían tocado un guapango. Nunca les habían pedido. Es que aquí pasa todo. ¡Muy bien! Vamos. Primero, recárguense tantito, respírenle. Pásenle los de canto, por favor. Primer lugar, son mil pesos de ropa del asturiano. Échale, amigo. Sí, señor. El primer lugar es la señorita, una excelente voz. Y es Galilea. Galilea es el primer lugar. Por esta ocasión, vamos a sacar un segundo lugar para darle 500 pesos de ropa al asturiano. Ok, segundo lugar, el joven del sombrero, segundo lugar. Ok, 500 pesos de ropa para que se tiendan ahorita y mil pesos de ropa. Todos los demás, les voy a dar 200. 200 aplausos de todos los demás. Vamos con el baile. Elimíname a dos, tío Lalo. Hágase para adelante. Elimíname a dos. Excelente. El señor, el señor que está en la orilla de chaqueta negra. Gracias por venir. Ándale pues, don José. Y la dama que estaba a su lado. Bueno, la de azul. Exactamente. Están en la final los cuatro. Están en la final. ¿Hay tiempo para rematarlos de una vez? Échale. DJ Garo, voy con Garo. Una y una. Garo viene, dice Garo. ¡Tiempo Garo! Voy con Mar Azul y dice... Tiempo, sigue Garo, dice Garo. A una y una. Tiempo, sigue Mar Azul y dice... Tiempo, sigue Mar Azul y dice... Esa valencia mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par. Esa valencia mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par. Tiempo. Voy a poner un mambo. Va a ser la última canción para que el tío Lalo escoja el primer lugar. Que se va a llevar mil pesos de ropa el asturiano. Y tener derecho a venirse a la gran final. Donde en la gran final... ¡Ay, ay, ay! No quiero decir el premio porque se me llena el estudio la próxima semana. Mira, mira, mira. Última Lalo. Digo Lalo. DJ Garo. ¡Póngale play! Vuelo, vuelo, vaya. A la cachi, cachi, porra. ¡Párale ahí! ¡Párale ahí! A la cachi, cachi, porra. ¿A poco sí eres hermano de Javier? De Javier Villarreal y de Choche, sí. De Choche, sí eres el chiquillo de la familia. Sí, el número 12. ¿Cuántos fueron? Los 13, no había tele para allá. No, bienvenido, carnal. ¿Y tú estás ahí en Apodaca o qué? Ahí estamos, ahí estamos. No, muy bien. Señoras y señores, Lalo, ¿quién se lleva los mil pesos de ropa en el Asturiano? Muy difícil, muy difícil. La verdad, hay un empate para mí y yo sé que no debe de haber empates, pero hay un empate. No sé si se pueda. Bueno, está bien, 500 y 500 y los dos o las dos se vienen a la gran final. ¿Se van a venir? No, espérese. La gran final va a estar bien bañada. El premio va a ser para que pongan un negocio a sasazo. ¡Viene! ¿Quiénes son las que pasan? La señora de verde y la señora de negro. ¡Felicidades a los dos! Gracias, ahorita nos ponemos de acuerdo, señores y señores. Ya sabes, somos tu canal. Estamos ahora en el canal 4.1. Gracias a toda la raza que nos permite entrar a sus hogares. Otra vez nos dieron los ratings. Gracias, gracias a toda la República Mexicana, a toda la raza que no se pierde el programa. Y ahora sí, gracias a Charly Valdés, que a partir de la próxima semana ya no puede entrar al estudio, que se vaya allá afuera. ¿Ok? La Pollo se queda con nosotros. Y nos despedimos con la música de Javi Santos y su grupo Mar Azul, los herederos de Rigo. Ayer fuimos amantes según tú me querías. Prometiste, me adorabas con el alma. Miles de promesas que a mis oídos llegaban, de tus labios se expresaban. Hoy, qué pena me da, saber que por capricho, has cambiado mi cariño. Yo no puedo rogarte, no puedo detenerte, porque así tú lo has querido. Deseo que tu camino sea sembrado de flores y te esperen todo el mundo de ilusiones. Y que mi labios te sigan besando. Y que otras manos te sigan acariciando. Porque si este es tu delirio, y así te gusta vivir. Solo quiero que no olvides de lo que siembras cosechas. Deseo que tu camino sea sembrado de flores y te espere todo el mundo de ilusiones. Deseo que tu camino sea sembrado de flores y te esperen todo el mundo de ilusiones. Deseo que tu camino sea sembrado de flores y te esperen todo el mundo de ilusiones. Gracias. Gracias. Ayer fuimos amables. Gracias. Muy amables. ¡El Asturiano presentó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!